Humberto... ¡Por favor! ¡Hagan algo, hijos de F***! ¡Oированado de su madre! Estamos como en una especie de alcalde ¡Uy, un gato! ¡Oy, otro gato! conoño quiero de estas imbalas Oye, otro gato Pero este es Nico ¿Me of года interactiva con los gatos? 近ando, echamos Ayo miramos el dolor Me hinché el pingo mientras la otra gato A ver, voy a tener que interactuar con todos los gatos Me siento resalpado, amigo Me siento resalpado, lojigué ¿Qué onda? ¿Qué onda, papá? Fuck you, putos Putos Lávanme las bolas Puta, el de la cámara ¿No tiene algo más interesante que hacer que grabar un gato? ¿Que nunca he visto un gato Caminando por la calle? Parece que Ay, no La cucuracha mataron a un hombre Ah Está lamiendo un gato muerto Qué cierto Eh, por acá, huevón Ah, a ver, eso es tarado Ay, ah, ah, ah Mi PC, ayuda No, mirá, dormimos en una caja Somos re pobres Culpa del ne- Yo, esta la gang La pandilla La pandilla Gatuna Eh, la pandilla Gatuna ¿Por qué no saldrá? Ay, está muerto Después de esto Yo le voy a pegar un par de patadas a mi gato Así se haga hombre Que aprenda que no sufrió nada en la vida Que le di todo Todo lo que él quería Yo se lo di Y este gatito Así que después de esto Le voy a pegar un par de patadas a mi gato Así se haga hombre Se haga gato Por aquí Y seguimos lo que dice el cartel Sin cuestionarnos ¿Quién nos está prendiendo todos los carteles? No me temo para donde están los carteles Capaz que nos llevan a un lugar donde matan gato Y usan su piel para hacer bombo Y venden mi órgano Pero vamos igual Cago en tu vida Ese maniquí tiene un pito Ah, no es una bici Soy un gato Un gato Denme leche Pero de la buena manera Por favor Sí Qué divertido Con razón los gatos son tan hijos de Acabo de ladrar Acabo de ladrar Con Ah, mira Por No, no Digo Nada Me amo What the heck ¿Estás escribiendo algo en serio? Entra Por la puerta Enciéndelo Encuentra un What the heck No Se ha puesto turbio Encuentra un cuerpo Ah, ayuda Me enseñaron a correr Pero no a parar Será todo esto Un viaje astral Para que yo pueda Convertirme en un gato En serio Y soy El alma de un gato ¿Dónde será Que pongo esto? ¿Dónde tendré Que poner La cosa Que acabo de encontrar? A ver Por intuición Voy a poner acá Este juego Piensa que soy Un Nene retrasado ¿Qué es esto? Mierda Ahí Un robot Ay 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 Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Tiene cara de estúpido Eh Las cosas El estúpido está vivo Y vuela Hola 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 Uy No Lo maté Lo maté ¿Por qué mato Todo lo que toco? Bueno Ya fue A culiar Ve 12 las bolas Voy a hacer Wally Terminar Pestaña ¿Cuál es pestaña? Veo la Pero no veo pestaña ¿Cuál es la tecla pestaña? Ocho ¿Qué? Que me ponga ¿Qué? Tengo una mochila Y me mató Estoy muerto Aaaaaa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!